hola a todos y a todas hace una semana cuando salió 4.2 empezamos a trabajar con ella y a probarlo un poco no tanto dentro de producción sino más orientado a lo que es el tema de las clases de probarlo ya que es la lts pues probarlo para hacer las actualizaciones del nuevo curso que vamos a sacar de modelado y de rig y conforme estábamos trabajando me encontré con ciertos problemas más que problemas cosas que creía que no iban a pasar y de repente pues hay cosas que han cambiado tema de addon y tema de algunas configuraciones algunos botones algunos modificadores o cosas que han implementado que me han sorprendido y bueno quería empezar a hacer alguna serie de vídeos muy cortitos simplemente para enseñar ese tipo de cosas porque lo mismo que me ha pasado a mí ya que estábamos muy centrado con la 4.1 y no he estado tan atento a lo mejor a las cosas que van a salir en la 4.2 lo mismo que me ha pasado a mí sé que le puede pasar a otra mucha gente entonces si por algún motivo puedo echar una manilla y puede valer a estos vídeos pues por mi parte encantadísimo así que nada este primer vídeo va a ir orientado a lo que es la nueva sección de blender de las extensiones y el problema que yo me he encontrado que no me había enterado muy bien de cómo iba porque pensaba que era otra cosa y ahora diré que creía que era y me encontrar el problema que una vez que empezamos con blender cuando arranca la primera vez blender 4.2 o si estamos utilizando otro de repente hubiese sido la 4.0 4.1 no suele salir la el splash de blender y un mensajito que dice quieres copiar tu configuración de la versión anterior tú le das y punto y se soluciona todo eso es lo que yo hice bueno aquí ahora mismo no sale porque ya lo estaba usando el personaje para el curso de rig y entonces en el momento que le di empecé a trabajar con total normalidad pero había ciertas cosas que o no me salían con los atajos y estaba pensando bueno posiblemente lo hayan cambiado ya buscaré como que atajos serán y cosas así pero se me fueron sumando unas cuantas cosillas y me dio por mirar en el tema de los addons y me di cuenta que había una serie de addons que estaban aquí que ponía instalar estaban perdidos y yo decía bueno pero cómo puede ser esto que qué carajo es esto de instalar si esto es toda la detalla un montón de versiones de blender estos addons están dentro ni siquiera son addons que que son de tercero sino que son addons que vienen dentro de blender y que normalmente yo lo uso que es lo que pasa que ahora hay una nueva un nuevo apartado en blender que se llama extension punto blend blender punto rg está este apartado de blender esta extensión lo que hace es que nos pone muchos de los addons que teníamos por defecto en blender y también hay temas y diferentes cositas no lo pone dentro de blender para que o bien no lo bajemos y lo instalamos desde aquí que ahora veréis vamos a hacer la prueba con dos addons de manera distinta de cómo instalarlo y cómo encontrarlo pero bueno lo tenemos aquí o bien lo tenemos directamente desde blender pero aquí en el apartado de addon perdido para que yo tenía antes ejecutado pero ya ahora no están no salen aquí como para instalar vale qué problema hay con esto pues evidentemente si yo intento darle a que instalar está en gris es que no se puede instalar vale entonces te dice que previamente pues tienes que activar lo que es que blender pueda pueda acceder a internet por las extensiones y demás esto aquí abajo a la derecha también nos sale un iconito que no está diciendo que no tenemos acceso que no le ha dado acceso a blender para que entre en internet vale bueno pues se arregla esto súper súper rápido como nos vamos a ver y nos vamos a preferen y nos vamos aquí a que extensión y le damos aquí vale y esto nos acaba de conectar a internet y miraremos aquí en system vale también tenemos que tener en network vale se nos ha encendido automáticamente el a logo un día exceso esto lo que no nos hace es que ahora si vamos a don bueno aquí en la gestión no salen los ados porque hay que había instalado yo uno por por darle vale para hacer la prueba y lo he quitado luego lo otro y lo reiniciado y tal para que pudierais verlo y lo hacemos de golpe entonces qué es lo que vamos a hacer pues ahora simplemente para instalar esto si nos vamos a guiado le damos aquí también nos vale yo le doy a instalar y como veis ya me dice que el f2 está instalado vamos a pull tool y ya lo tenemos instalado y así podemos hacerlo con todos los addons que necesitamos que teníamos activo que venía por blender sino aquí tenéis todos los addons que están para bajarse directamente aunque no lo tuviese instalado anteriormente vale esa es una manera de hacerlo otra manera de hacerlo es irnos a directamente la página de extensión nos vamos aquí voy a darle a todo y voy a elegir vale alguno que no haya puesto este interesante que yo tanto tiempo sin sin utilizar y sin necesidad del 3d estudio pero me parece muy interesante otro comentando juan que le habían hecho unas cuantas pruebas que funciona de lujo para abrir archivos de auto de max increíble vale pues el f2 no el bultú tal pues vamos a que ya no me acuerdo alguno que tenga por aquí bueno el 3d print toolbox vale pues le damos aquí y le damos aquí y al darle nos sale para arrastrar y ponerlo encima de blender yo voy a llevármelo a otra ventana para poder arrastrarlo y soltarlo directamente y le damos a ok y listo y ya tenemos instalado tan sencillo como eso es muy 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 rápido yo no había entendido bien cuando habló pablo no sé cuando lo escuché la primera vez había entendido que era como otra cosa no que no iba a ser para los addons que iba a ser como para los termas y demás me pareció interesante pero no lo había no había pensado que también vendría con los addons que llevan tantísimo tiempo como puede ser el look tool o el f2 o cosas así dentro de blender pero bueno con eso ya lo tenemos y ya está no hay más es tan sencillo como eso al principio puede resultar un poco raro incluso la primera vez que yo lo hice al darle asisten aquí no me conectaba de toda manera en internet entonces en vez de conectarlo directamente con alone only nos vamos aquí y le damos en extension conectarlo y listo vale bueno espero que os haya servido y ya sabéis dónde están vuestros addons en la 4.2 hasta luego